Dominio. 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 ¡SATCOM! ¡Listo! ¡Tomamos, Charlie! ¡Enlace de SATCOM activado! ¡SATCOM! ¡Listo! ¡Todos los puntos controlados! ¡Defiendan! ¡Perdemos B! ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Perdemos Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Perdemos Alpha! ¡Perdemos B! ¡Perdemos Bravo! ¡Hemos perdido A! ¡Elro abatido! ¡Charlie seguro! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene A! ¡Enlace de Satcom activado! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Alpha seguro! ¡Se cargó! Detectado Satcom enemigo ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡El enemigo tiene A! ¡El enemigo está aquí! ¡Tomamos B! ¡Vale! ¡B seguro! ¡Satcom aliado activo! ¡Satcom listo! ¡Aquí se le ayuda listo para entregar! ¡Satcom abatido! ¡Enlace de Satcom activado! ¡Satcom aliado activo! ¡Perdemos A! ¡Hemos perdido A! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Alpha! ¡Satcom aliado activo! ¡Bienvenido! ¡Colamos T! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Hemos perdido A! ¡Ey! ¡Ey! Tiene un helicóptero aliado. Perdemos B. Hemos perdido B. ¡El enemigo tiene bravo! Detectados al com enemigo. ¡Déjimo! 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 Tomamos B. ¡Estamos ganando! Satcom listo. ¡Todos los puntos controlados! ¡Defiendan! ¡SATCOM aliado activo! ¡Perdemos bravo! ¡Hemos perdido B! ¡El enemigo tiene B! ¡Perdemos A! ¡Detectados SATCOM enemigos! ¡Hemos perdido Alpha! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Tomamos bravo! ¡SATCOM listo! ¡Bravo seguro! ¡SATCOM aliado activo! ¡Perdemos Charlie! ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Ferro guardián abatido! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Eliminado! Misión cumplida. Un buen día de trabajo.